Hola, mi nombre es Lauro Gutiérrez y esto para mí ya es una realidad, es un sueño cumplido de poder formar parte de esta familia que somos los vecinos de Miraflores Country Club. Cuando adquirí mi terreno fue muy sencillo, el trámite no es nada complicado, no te piden muchos requisitos, es algo sencillo, fácil y la entrega ha sido una respuesta seria de parte de la empresa. Los beneficios principales son la seguridad que me ofrece a través de sus cámaras, todo lo moderno de ellas, sus parques, los servicios son completos, tenemos agua, desagüe, luz subterránea, pistas, veredas y modernos parques y me da la tranquilidad para mi familia. Estamos cerca al Open Plaza, a la universidad, a las organizaciones vecinas acá, invito a toda la gente a venir a este lugar y obtener su lote y pues vengan, los invito, vengan a ser parte de esta gran familia moderna y segura.